Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor y amor y amor Nació de Dios para los dos, nació del alma Sentí que tus besos anidaron en mí Igual que palomas, mensajera de luz Saber que mis besos se quedaron en ti Haciendo a tus labios la señal de la cruz Amor y amor y amor Nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor y amor y amor Nació de Dios para los dos, nació del alma Sentí que tus besos anidaron en mí Igual que palomas, mensajera de luz Saber que mis besos se quedaron en ti Haciendo en tus labios la señal de la cruz Amor y amor y amor Nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor y amor y amor Nació de Dios para los dos, nació del alma Amor y amor y amor Nació de Dios para los dos, nació del alma Damas y caballeros, bienvenidos a la estación de Barranco Estamos en nuestra última fecha que hemos estado aquí Presentándonos de una forma muy cariñosa Para todo el público que ha sido invitado especialmente A que vengan a disfrutar de unos momentos de pura música De puro swing, de puro sabor latino, latinoamericano Y en la que nos encontramos celebrando 10 años de actividad artística en nuestro país Hace 10 años nació esta orquesta en su primera fiesta La más importante que teníamos, que éramos 6 músicos En el casino náutico de Ancón Y de ahí hemos seguido andando y caminando y creciendo Con una orquesta formidable y con unos compañeros De quienes quiero hablar, aunque sea unos minutos de cada uno de ellos Porque sin ellos este equipo humano Y esta amistad que nosotros la conformamos cada día Cada ensayo, en cada reunión Alegrando a la gente y sintiendo que la alegría es una virtud Tan importante de demostrar que todo es una sana alegría Y una sana diversión Y que además Dios nos acompaña siempre Pero queremos decirles que estamos orgullosísimos De que ustedes nos sigan queriendo Porque nosotros los queremos más a ustedes además Muchas gracias de habernos acompañado Gracias a Cecilia Bracamonte, a Marila Nater Por apoyarnos aquí en la estación de Barranco Y estos 10 años no solamente se comparan con la música que hacemos Sino con los músicos que lo integran Aquí hay miembros de la Orquesta Sinfónica Nacional Miembros de los Hijos del Sol Músicos excepcionales que acompañan al jazz El jazz con tempo Big Bang Y también artistas de renombrado nombre Que han venido a nuestros países A acompañarlos con nuestra música A acompañarlos en sus conciertos Y nos hemos definido como personas Siempre humanamente alegres con todos ellos Brindándoles que aquí en el Perú Tenemos las ganas de hacerles buena música De acompañarlos con la alegría de siempre Señores, quiero también saludar A varias personas que nos acompañan el día de hoy A quien de verdad para nosotros es un honor Que esta noche estén aquí presentes Quisiera empezar por una persona a quien quiero muchísimo Y que tiene a cargo el mejor coro del Perú Y es mamá también del mejor director amigo mío De la Filarmónica Es la señora Luchi González Gracias Luchi Un fuerte aplauso para ella Por estar acompañándonos, de verdad Margarita, gracias Y es un honor porque la Filarmónica Nos hace un bien al país tremendo Y hay que apoyarlos siempre Yo soy de los primeros que me gusta apoyar El alma mater de nuestra música clásica De la música que hacen Y estamos para apoyarlos siempre Y tú lo sabes Luchi Estamos siempre para estar con ustedes Y todos nosotros también Porque hay que seguir apoyando Que la cultura en este país se sigue elevando Mucho más arriba Y aún más cuando es un país Que está creciendo en una libertad tremenda También quiero saludar a una persona Que es mamá Además de una gran amiga nuestra Marila Nutter Quien es una de las representantes y socias De este lugar, la estación La señora Aida Señora Aida, feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Y vamos a cantarle el Happy Birthday Así chiquitito para ella Gracias por venir Le deseamos lo mejor para usted Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday Aida Happy Birthday to you Fuertes aplausos para la doña del cumpleaños Quiero agradecer también En forma muy especial La gran responsabilidad que tiene una persona En llevarnos administrativamente En toda esa empresa En esa carga de empresa Que tenemos semanalmente A lo largo de más de 500 bailes Que creo que hemos hecho hasta el día de hoy Creo que ya hemos sobrepasado Las 500 bailes y fiestas que hemos estado Con todas las empresas Laboratorios, residencias de embajadas Diplomáticos Colaborando para muchas ocasiones Pero hay una persona que está responsable Y a quien quiero mucho Y es mi esposa Tatiana Fernández Gracias Nuestra jefa Nuestra jefa La jefa del club Y bueno No vamos a decir más palabras Sino que esto es un show De antología musical Luego vamos a hacerles mover a ustedes Desde los asientos Cómo van a vivir lo nuestro Pero lo más importante Es que vayamos recorriendo Las experiencias que como músicos Y como personas Vamos yendo A todos los lugares De las fiestas que nosotros tocamos Como este tema que viene New York, New York These vagabondes shoes I long in to stray Bright on the very high of it New York, New York I wanna wake up In the city that doesn't sleep To find a king of the hills That bounds a lease This little town blue I'm melting away I'll make it from the start of this New York, New York If I can make it there I'll make it new anywhere It's up to you New York, New York New York, yeah New York, New York I wanna wake up In the city that doesn't sleep To find a king of the hills Top of the least Game number one That's all the heat This little town blue I'm melting away I'll make it around New York, New York If I can make it there I'll make it new anywhere Y dejo salirte esa orquesta Con todo cariño para ustedes It's up to you New York New York New York New York New York Porque la amistad con uno De los integrantes de la orquesta Que es un gran amigo nuestro Un gran pintor además Un gran profesional Que es el maestro Quique Figueroa En la batería Hoy ha venido Y nos honra con su presencia El doctor Félix Figueroa Muchísimas gracias por venir Este gran compositor Que hizo Perú campeón ¿Recuerdan? Un fuerte aplauso Para el doctor Félix Figueroa Gran músico Gran músico Y seguimos con este tema Cuando viene Remembranza de Sinatra What now my love Now that you let me How can I live To another day Watching my dreams Through to I chill And my hope Will let me proclaim When I could see When I could feel Now I am man I've become unreal I walked the night When I could feel Highly Rips on my heart My soul When I'm out my love Now that it's over ¡Suscríbete al canal! 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 And you'd be ready for the fallin', you'd be ready for the fallin', you'd be ready for the fallin', cause I was holdin' stayin' and I got me hungry, relaxin' my mind, yeah. See you when I get there, baby. I don't want to come home, no. See you when I get there, I 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 see you when I get there. ¿Quién no puede recordar estos temas del año 70? Y los vamos a México con un gran amigo nuestro, Luis Miguel Que nosotros compartiéramos varias veces el escenario En esa misma fiesta que hemos hecho juntos con su orquesta y la nuestra Con este tema que dice, suave, en la voz de Ricardo Chugo ¿Cómo explicar la magia que tiene su manera de enamorar? Tan bella, que simula su calor, su forma de caminar Se enfura hacia mí, déjate llevar Por la música que hiciera nuestros cuerpos que hay para Deja de luchar, que razón para que yo beso Nuestro destino es así Suave, como me mata tu mirada Suave, es el perfume de tus pies Suave, son tus caricias como siempre te soñé Como siempre te soñé Suave, como la risa del verano Suave, como transportas el placer Suave, como la sinfesa como siempre te soñé Mas siempre te soñé ¿Cómo controlar la cálida seducción que tienes cuando me das tus besos? Y que no quieran meditar, mil cosas me harán pensar Que voy hacia ti, déjate llevar Por la música que incita, nuestros cuerpos hay que parar Déjate luchar, que razón para que me abres Nuestro destino es así Suave, como me mata tu mirada Suave, es el perfume de tu piel Suave, son tus caricias Como siempre te soñé, como siempre te soñé Suave, como me mata tu mirada Suave, es el perfume de tu piel Suave, como siempre te soñé Como siempre te soñé Suave, son tus caricias Como siempre te soñé Como me mata tu mirada Suave, son tus caricias Es el perfume de tu piel Suave, son tus caricias Como siempre te soñé Como siempre te soñé Suave, son tus caricias Cuando caliente el sol aquí en la playa Siento tu piel, siento tu piel, siento tu cuerpo vibrar Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es su palpitar, tu recuerdo, mi locura, mi delirio Me estremezco, me estremezco canción tuyo, me estremezco, cuando caliente el sol Cuando calientes el sol Cuando calientes el sol ¡Cuánto caliente! ¡Cuánto caliente! Cada fin de semana con muchísima gente en las residencias de las embajadas Especialmente cuando las embajadas comienzan a celebrar algo y tenemos que hacerlo en su idioma Es algo muy complicado, pero nosotros lo hemos venido haciendo muchísimo tiempo Y nos ha ligado, que es lo mejor de todo Para esta colonia japonesa que tanto queremos y que son unas fiestas extraordinarias Vamos a dedicar este tema que se titula Subaru En la voz de Ricardo ¡Gracias! 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 Queremos saludar y dar una gran bienvenida a un grupo de participantes extranjeros Un grupo de hermanos nuestros de Latinoamérica que están asistiendo al segundo congreso latinoamericano de auditoría interna organizado por el Instituto de Auditores Internos del Capítulo de Lima un fuerte aplauso para ellos señores además no solamente eso sino que se da la grata sorpresa que hay cualquier cantidad de dominicanos un país que yo a cada rato voy con el merengue va a venir ahora va a venir Santo Domingo de República Dominicana de todas maneras pero antes queremos pasar a otro país al que nosotros le tenemos un respeto importantísimo por esas brillantísimas fiestas en las que nosotros también participamos que es la gran colonia judía en nuestro país y esta canción que los hacen bailar y los hacen disfrutar de una forma impresionante y la que nosotros también lo disfrutamos porque es lindísimo tocar su música viene este medley que presten atención porque es lindísimo el medley de Joras para ustedes y las palmas de ustedes señores acompañándonos esta linda música que es la igual que se la vieita porque es un cál Kinder y arena ni vizcala ni dicha va Sena, 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 Sena Zemer, Zemerla ¡Sí! 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 ¡No lo vemos! ¡Gracias! 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 Y esto continúa señores cuando vienen estas lindas voces que nos acompañan de mucho tiempo y es Pilar Lacerna, Yuli Pumarada, Ivonne Candioti en un tema inolvidable que seguramente ustedes lo van a levantar de ánimos que dice Edmetley de Pandora Debo hacerlo todo con amor Hoy esta noche yo saldré a lundar Si no me escapo de ella va a acabar Con esta fuerza de voluntad y me va a dejar todo el alma enferma Ay, es que debo hacerlo todo con amor Quise esta noche sea mi noche ideal Quiero sentirme viva una vez más Este caso es realidad es debido a muerte Necesito un buen amor urgentemente Ay, guíreme esta soledad Nosotros no te hubiéramos pasado Hace tiempo cuando yo te lo propuse No estarías hoy sufriendo ni llorando Por aquel humilde amor que yo te tuve Caray, cuando te tuve Caray, cuando te tuve Pero tú me abandonaste por ser pobre Te casaste con una vieja y que es muy rica Y lloré, lloré, lloré Noche tras noche Caray, noche tras noche Caray, noche tras noche Ahora soy yo Que vive feliz Por me ubocaré Cuando te perdiste Después, después yo te olvidé Y te perdoné Y no me lo sé Ya nada por ti Ya nada por ti Ya nada por ti Querida Por lo que quieras tú hacer Para tu pasión de mi tuerte Mira mi soledad Mira mi soledad Que no me sienta nada bien Querida Querida Dime cuándo tú Dime cuándo tú Dime cuándo tú vas a volver Dime cuándo tú Dime cuándo tú Dime cuándo tú vas a volver Dime cuándo tú Dime cuándo tú Me nace del corazón Yo te sile que usted es mi vida Que no sé vivir sin usted Que no sé vivir sin usted Disculpe que se lo diga Pero es que no aguanto más Este amor me calcina Me nace del corazón El corazón me domina Desde que te he enamorado Quiero decirle mil cosas Que no hace poquito tiempo Sintiendo estoy con usted Quiero beber de sus labios El agua de amor divina Tomarlo de beso en beso Me estoy muriendo de sed Quiero sentir de sus besos Sus manos que me acarician Quiero comprobar que vivo No quiero morir de amor Hasta que escucho su boca Decir que me quiere mucho Y que este amor que se siente Quiero tener corazón Pandora para ustedes Pandora para ustedes Y ahora si nos vamos señores A Santo Domingo Y República Dominicana Y Eva El segundo congreso Y todo el mundo con ese de pie Porque ahora viene El segundo congreso En el año mil novecientos noventa y yo le enamoré Y por causa de la vida En este año me casé En el año mil novecientos noventa y yo le enamoré Y por causa de la vida En ese año me casé Y estamos en mil novecientos noventa y seis Tenemos que hacerse un carro En un par de muchachos Y estamos en mil novecientos noventa y seis Tenemos que hacerse un carro En un par de muchachos Y yo me siento bien con ella Y yo me siento bien con ella Y yo me siento bien con ella Y me gusta como baila la morena Ay, como baila la morena Y este ritmo que se queda Y este ritmo que se queda Oye, ¿qué dicen? Rica, 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 rica rena Rica, 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 rica Como baila la morena Como baila la morena Y este ritmo que se queda Rica, 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 rica rena Rica, 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 rica Si señor, y esa cintura con mucho sabor Directamente de la República Dominicana Dicen ¿Quieren gozadera? ¿Quieren hirvientela? ¿Talmico y tu beba? ¿Para? Sin plátano hay nada Sin plátano hay nada Vamos a hacer el último paso de Santo Domingo Y República Dominicana Que dice Patica aquí, patica allá, saltando 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 Y esa cintura Y arriba las palmas que no se escuchan fuertes A retomar la estación con vueltas en todo Sí, señor, y la cosa está caliente Y con la mano cintura, señores, ahora viene la versión 2 Todo el mundo con la mano cintura desde San Domingo, República Dominicana Porque viene el ritmo que dice Patica aquí, patica allá, saltando Patica aquí, patica allá, abajo Patica aquí, patica allá, arriba Patica aquí, patica allá, abajo De costado, patica aquí, patica allá, costado Patica aquí, patica allá, al otro costado Patica aquí, patica allá, para allá Patica aquí, patica allá Y las palmas arriba que dice Como dice Rica, 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 rica arena Y esa cintura Vamos Cecilia Arriba Desde la estación de Barranco señores ¡Santo Domingo! Y los aplausos a ustedes señores Para ustedes que son los mejores de nosotros El público Y para terminar esta segunda parte Vamos a invitar en vivo y en directo Al rockero más grande del mundo Él es uno de los integrantes de la orquesta Que ya tiene dos años con nosotros Y va alocándose Imagínense que cuando estábamos en Miami tocando Se fue con una cámara Y justo el día de la celebración de Miami Los 100 años Se fue entrevistando a todos los escenarios Que había en el parque Donde se celebraba esta fiesta Y en plena margen de televisión decía la orquesta José Lito y venía con su cámara Tiene unas ocurrencias tremendamente locuras Y viene para todos ustedes Desde el mix de Argentina Los Enanitos Verdes Y arriba las palmas a todo mundo Estoy parado sobre la muralla Que divino Todo lo que puede Lo que será Estoy mirando como estas viejas ilusiones Pasando en la muralla Se hace realidad Pero con el amor de aquel Pero con el amor de aquel Yo desaparecé Desaparecé Y arriba los brazos todo el mundo Roca Yo te vi En un tren En un tren Preocupada De más Quise ayudarte Y ya no estabas más Me colgué Del vagón Que ya empezaba a correr Me he entusiasmado Como la primera vez Yo te vi en un tren Yo Yo te vi en un tren Y no supe Ni siquiera Te tiro Hola Y las palmas arriba Sí, 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 sí Nunca necesitaste a nadie Para vivir Nunca necesitaste a nadie para vivir Ni siquiera te fijaste Que había a tu alrededor Desesperado miraba en las paredes De tu habitación De tu habitación Y gritaste tan fuerte Pero nadie 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 Te conoció Ahora tendrás que seguir Tendrás que seguir Ganando tu cruz Vamos por el resto Por el resto de tus días Por el resto de tus días Por el resto de tus días ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¿Y dónde están las chicas aerólicas? Uno, y dos, y tres, y cuatro chicas ¡No te quedes de cero! ¡Muy puti! ¡Muy puti! Un poco de insatisfacción Por esa mujer Que siempre quiso y nunca pudo amar Amar, amar Inútil es que nada deben tener Interpretar, quizá, luchar ¡No! ¡Él es un rey extraño! Un rey de pelo largo Pagando por las calles Pagando por las calles Mirando a la gente pasar La gente pasar El estraño de pelo largo El estraño de pelo largo El estraño de pelo largo Sin preocupaciones ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Gracias! Regresamos dentro de 10 minutos Para todos ustedes Muchas gracias Esta es nuestra primera parte Esther Gavidia Regidora de la Municipalidad de Lima Bienvenida Bienvenida a la estación Gracias Esther Y a la familia Nakazone también Delgado Bienvenidos Esther, bienvenida aquí Por si acaso Con todo cariño Con todo cariño Nuestra música peruana, damas y caballeros Presentando para todos ustedes En esta segunda parte Que se titula Diviértete con José Lito En la voz de Yuli Pumarada Y un tema de los hijos del sol Algo de mí se ha perdido Entre tu casa y mi casa Será el calor que me abraza No es de gozo, no es de ira Como tampoco es mentira Que algo de mí se ha escondido Entre tu talla y mi alma Será tal vez la esperanza O el cariño adormecido Yo sabré reír Yo sabré llorar Yo sabré entregarte mi cariño Negra, negra que te quiero Rosa, negra presuntosa Mira, que me estoy muriendo Ay, dame vida de tu boca Bota que me está pisando Los manos de la libertad Negra, negra que te quiero Rosa, negra presuntosa Mira, que me estoy muriendo Ay, dame vida de tu boca La boca que me está fijando la boca de la libertad. ¿Será tal vez la esperanza o el cariño adormecido? Yo sabré reír, yo sabré llorar, yo sabré entregarte mi cariño. Negra, negra que te quiero, goza, negra presunto, mira que me estoy muriendo. Ay, dame vida de tu boca, bota, que me está pisando los valores de la libertad. Negra, negra que te quiero, goza, negra presunto, mira que me estoy muriendo. Ay, dame vida de tu boca, bota, que me está pisando los valores de la libertad. Que me está pisando los valores de la libertad. Que me está pisando los valores de la libertad. Que me está pisando los valores de la libertad. La libertad. La libertad. ¡Negra! Porque ese feedback que tenemos entre ustedes y nosotros nos permite que nosotros hagamos esta música y que nos animemos y que nos vistamos de todas las locuras que nosotros podemos hacer en el escenario porque nos encanta hacerlo, lo vivimos y lo vivimos permanentemente porque la alegría es una virtud que hay que vivirla siempre hay que estar alegres todos los días, con la mente muy en clara y ver nuestro país que va creciendo ¡Que vive el Perú! Y un tema para recordar de los años 70 en la voz en la gran voz de Pilar Dacerna ¡Suscríbete al canal! 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 Jamás mil años pueden alcanzar para borrarte y olvidar. Y ahora estoy aquí queriendo convertir los campos en ciudad, mezclando el cielo con el mar. Sé que te dejé escapar, sé que te perdí, ya nada podrá ser igual. Mil años pueden alcanzar para que puedas perdonar. Estoy aquí queriéndote, ahogándome tres fotos y cuadernos, tres fotos y recuerdos, pero no puedo comprender que estoy enloqueciéndome. Cambiándome, no importa en cara a mí esta noche por el viaje, nada ya puedo yo hacer. Las cartas que escribí, nunca las envié, no querrás saber de mí. No puedo entender lo tonta que fui, es cuestión de tiempo. Hoy tres mil años pueden alcanzar para que puedas perdonar. Estoy aquí queriéndote, ahogándome tres fotos y cuadernos y recuerdos, estoy enloqueciéndome. Cambiándome un tiempo en cara a mí esta noche por el viaje, estoy aquí queriéndote, ahogándome tres fotos y cuadernos y recuerdos, estoy enloqueciéndome. Cambiándome tres fotos y recuerdos, tres fotos y recuerdos, tres fotos y recuerdos, estoy enloqueciéndome. Enloqueciéndome, cambiándome Fierro que el camino esta noche por eso Fierro que estoy aquí Enloqueciéndome Enloqueciéndome Estoy aquí Estoy enloqueciéndome Enloqueciéndome Oh yeah Good, 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 good Very good, good, good A más de 100 Dando las luces para volver De nuevo estoy Buscándote sin saber dónde voy Y del timón Aferrándome con fuerza Adivinando lo que piensas Muriendo de sed Quererte otra vez Con mi cigarro Y mi cerveza En la cabeza Alucinando Que el auto se trepa por la maleza Y de nuevo el sudor Enfriándome las penas Demarcándome de pena Y si mi destino es Ya en ese camino Me lo llevaré Carretera asombrada Cielo asombrada Otra vez en tu imán Casi en la madrugada Con este bonice No me puedo ver Seguiré manejando No sé que la mañana Es madrugada Es madrugada Casi las cuatro de la mañana Cayendo sola Las almas que liberan Despechadas Te perdóname No es mi querer Es que en el cielo Hoy tanto tiempo De que puedes volver Carretera asombrada Carretera asombrada Carretera asombrada Tiene una mañana Tiene una semana No me puedo ver Carretera asombrada Carretera asombrada Tengo miedo de verte, se va arrollando Se va separando de mí, oh Se va separando de mí ¡Y arriba en la palma todo el mundo! ¡Y arriba en la palma todo el mundo! ¡Carentera montada! ¡Carentera montada! ¡Carentera montada, piebras heladas! Otra vez tengo el mar, tanto en la madrugada ¡No me temor de fuerte, con lo que pueda haber! ¡Segrema de entrada, la otra en cada mañana! El miedo de verte me va arrollando, se va separando de mí, se va separando de mí. Carretera, juzgada, tierra cerrada, otra vez en tus manos, la verdad, la verdad, con el temor de ser, por lo que pueda haber, seguiré manejar. Y los aplausos fuertes de todos ustedes para Dani de los Ríos. En el año 75 aproximadamente, cuando integramos muchos de nosotros, esta gran orquesta, el que le doy un fuerte homenaje, porque muchos de los músicos no están hoy día aquí, y están triunfando en los Estados Unidos. Eso es un tema de salsa para ustedes que viene Dime Cuándo. Dime cuándo tú vendrás, dime cuándo, cuándo, cuándo. Dime cuándo tú vendrás, dime cuándo, cuándo, cuándo. Dime cuándo tú vendrás, dime cuándo, 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 cu Dime cuándo tú vendrás Dime cuándo, cuándo, cuándo Si me miras al pasar Mi toco te lo dirá El dictamen del reloj Pasaron todos los años No me hagas esperar No me hagas esperar Me aceptas Dime cuándo tú vendrás Dime cuándo, cuándo, cuándo Si me miras al pasar Mi toco te lo dirá Y en este momento queremos presentar A todos los integrantes de esta orquesta En el piano Desde Barranco, compañero mío del colegio Iván Raffo, ingeniero de sonido En la guitarra electrónica El señor Walter Ferreira En la percusión latina Un maestro Señor Papo, Eduardo Cano No me hagas forgiveness Y ahora la hermosa M ressiste Más para la hermosa Según el piano En la batería, lo mejor del Perú, Quique Figueroa. En la batería, lo mejor del Perú. En la batería, lo mejor del Perú, Quique Figueroa. En la batería, lo mejor del Perú, Quique Figueroa. Y en la dirección musical, Genaro Hurtado en el Bajo. Aplausos fuerte para él. Y este servidor, José Lindo. ¡Eh! 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 Aquí en la estación de Barranco esperamos el próximo año volver aquí para celebrar lo mismo el mismo ambiente con todos ustedes. Si no fueran por ustedes, la alegría no sería mutua. Muchas gracias. Y ahora viene un tema que vamos a invitarlos a todos ustedes para que se pongan de pie, porque viene lo rico, lo rico, lo rico, lo nuestro, que dice... y que tal si salimos todos bailar todos bailar... todos bailar... Y arriba las palmarinas... que suene y con mucho sabor. y con mucho sabor Y las palmas arriba que suenen ¡Eso! Si baila cachete con cachete Pechito con pechito y ombligo con ombligo Así no animo a bailar contigo Bailar contigo si tiene motivo Porque si juntamos los cachetes Juntamos los pechitos Si juntamos el ombligo Moviendo el sustituto de lo lindo Bailando si se siente divertido Bailamos cachete con cachete Juntamos pechito con pechito Moviendo el ombligo con ombligo Y si nos gustan cantando Los seguimos ¿Y qué tal si salimos todos a bailar? ¿Qué tal si salimos todos a bailar? Aquello con aquello Lo dejas uno de ellos Lo tuyo con lo mío para reírmos la mora ¿Y qué tal si salimos todos a bailar? ¿Y qué tal si salimos todos a bailar? Aquello con aquello lo dejas uno de ellos Lo tuyo con lo mío para reírmos la mora Y las palmas arriba Y moviendo todo el mundo La cintura, la cadera, la cintura, la cadera Esto mueva, mueva todo su cuerpito Así Si bailas cachete con cachete Pechito con pechito Y ombligo con ombligo Así no limbo a bailar contigo Bailar contigo si tiene motivo Para que si contamos los cachete Y contamos los cachete Y contamos de lo mío Movinos lo hiciste de lo lindo Bailando si se tiene divertido Bailamos cachete con cachete Y contamos cachete con cachete Y si movemos lo mío para reírmos Y si nos gusta un tratado Lo seguimos juntos Y qué tal si salimos todos a bailar? Y qué tal si salimos todos a bailar? Aquello con aquello lo dejas con lo dejas Lo tuyo con lo mío para reírmos Lo tuyo con lo mío para reírmos Lo movemos Y que tal si salimos todos a bailar? Y que tal si salimos todos a bailar? Aquello con aquello lo dejas con lo dejas Lo tuyo con lo mío para reírmos Lo movemos Y las palmas, y las palmas de arriba Que suene, que suene! Y retomamos la estación Y aquí el barraco Con mucho sabor Esto! Y que tal si salimos todos a bailar? Y que tal si salimos todos a bailar? Y que tal si salimos todos a bailar? Aquello con aquello lo dejas con lo dejas Lo tuyo con lo mío para reírmos Y que tal si salimos todos a bailar? Y que tal si salimos todos a bailar? Aquello con aquello lo dejas con lo dejas Lo tuyo con lo mío para reírmos Lo movemos Y las palmas arriba, señores! Y el nuevo ritmo para todos ustedes Lo mejor de lo mejor ¡Mosalito de orquesta dice! Mira cómo mueve la colita, pero mira cómo mueve Mira cómo mueve la colita, pero mira cómo mueve Ay, pero mira cómo menea la colita Con esta estrecha cinturita Cómo me tiene esa mujer Si la vieras, bailando el mango, si la vieras Qué movimiento de cadera Cómo me tiene esa mujer Hay muchas maneras para que me quiera Te invito a mi coche, pero ella se niega Es una odisea para que la vea Te cuento mi vida y ella se marea Soy una tía, es una sopía No te hagas tu nombre, es que entro de la mía Estoy cada vez más enamorada Por esta mujer no tengo nada Mira cómo mueve la colita, pero mira cómo mueve Mira cómo mueve la colita, pero mira cómo mueve Mira cómo mueve la colita, pero mira cómo mueve Mira como mueve la colita pero mira como mueve Ay, que la vieras, como menea la colita Con esa estrecha sin purita, como me tiene esa mujer Ay, que la vieras, bailando en tantos y la vieras Que movimiento de cintura, como me tiene esa mujer De muchas maneras, para que me pierdes Te pido en mi coche, que bella esta mía De su flor y sea, para que la vea Te cuento mi vida, que ella se marea El sueño de ti es tu notofía Me hagas un don y respeto de la mía Estoy ya no pensas enamorado En esa mujer soy excepcional Mira como mueve la colita pero mira como mueve Mira como mueve la colita pero mira como mueve Mira como mueve la colita pero mira como mueve Mira como mueve la colita pero mira como mueve ¡Ajá! ¡Ajá! Seguro cambia la mira de la sabrosura Mueve la colita Oye mi negrito también mueve la cintura Mueve la colita Seguro cambia la mira de la sabrosura Mueve la colita Oye mi negrito también mueve la cintura Mueve la colita 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 ¿Quieren más o no? ¿Seguro? ¿Están dispuestos a bailar esta noche aquí en la estación? Nos vamos entonces a Santo Domingo y República Dominicana Con la Billy Rubina que suena Los costarricenses saludamos a nuestros amigos dominicanos Y al pueblo peruano Gracias por su amistad Bueno, bienvenidos ¡Ey! Y las palmas arriba ¡Ey! Huyé en medio de una fiebre la humoría Por causa de esta voz cristiana Acamparé la enfermedad Yo tené seguro en cama y me inyectaron cenas de colores Y me sacaron la radiografía y me diagnosticaron mal demores Al ver mi corazón como la tía Oye, la herona es el alma, con rayos X cirugía La ciencia no funciona Con tus besos, vida mía Ay, negra, mira, púscate un gatete Inyecta nuestra marca muy solida Quítame vitamina de cariño Que me asumió la bilirubina Me tuve la bilirubina, mi Te sube la bilirubina Te miro y no me mira Cuando te miro y no Y no lo quita la aspirina Con tus besos, vida mía Es un amor que contamina Ay, te sube la bilirubina Me tuve la bilirubina Te sube la bilirubina Te miro y no me mira Cuando te miro y no me mira Y no lo quita la aspirina Con tus besos, vida mía Con tus besos, vida mía Me tuve la bilirubina Me tuve la bilirubina Me tuve la bilirubina Te miro y no me mira Cuando te miro y no me mira Y no lo quita la aspirina Con tus besos, vida mía Es un amor que contamina Me tuve la bilirubina Te miro y no me mira Cuando te miro y no me mira Y no lo quita la aspirina Con tus besos, vida mía Es un amor que contamina Ay, te sube la bilirubina Y las palmas arriba Sí, 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 sí ¡Lleva! Y con las palmas arriba, damas y caballeros ¡Perú, arriba! ¡Eh, eh, eh! ¡Quinito! ¡Su amigo, su amigo! ¡Quinito, quinito! ¡Pero eh, oh oh! ¡Así! ¡Así nomás, así! Cachampa cachampa, que vacila, con la cachampa cachampa, come, hombre Enamorado, ahora no estoy, este date de verano voy Enamorado de dinero, hay benito cojalá tela Cachampa cachampa, que vacila, con la cachampa cachampa, come, hombre ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Gracias.